LUNES DE LA DÉCIMA SEXTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO Evangelio y lecturas del día lunes 24 de julio del 2023 Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron, ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel, mientras éstos se alejaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance, mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi-Ajirot, frente al Bal-Zefón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo. Clamaron al señor y le dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No te dijimos claramente allá, déjanos en paz, ¿queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo, No teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora, no los volverán a ver nunca. El señor peleará por ustedes, y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el señor le dijo a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo del Libro del Éxodo Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios, y yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres, y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Alabemos al Señor por su victoria. Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 12, versículos del 38 al 42 En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió, Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, Jesús es puesto a prueba por algunos escribas y fariseos, que se sienten amenazados por la persona de Jesús, no por razones de fe, sino de poder. Con miedo a perder su poder, procuran desacreditar a Jesús, provocándolo. Estos algunos, muchas veces, somos nosotros mismos, cuando nos dejamos llevar por nuestros egoísmos e intereses individuales, o también cuando miramos a la iglesia como una realidad meramente humana y no como un proyecto del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Jesús es la señal más grande. En este día, la palabra es una invitación para que cada uno de nosotros comprenda con humildad que sólo un corazón convertido, vuelto hacia Dios, puede recibir, interpretar y ver esta señal que es Jesús. La humildad es la realidad que nos acerca no solamente a Dios, sino también a la humanidad. Por la humanidad, reconocemos nuestras limitaciones y virtudes, pero sobre todo, vemos a los otros como hermanos y a Dios como Padre. Los fariseos reclaman un signo a Jesús, pero Jesús no quiere satisfacer su curiosidad. Se niega a darles un signo, excepto el de Jonás. ¿Cuántas veces nosotros también pedimos signos a Dios? Le decimos que no queremos ir a misa el domingo, que no nos interesa confesarnos, a no ser que nos lo pida de manera clara y reclamamos una señal del cielo. Cristo quiere purificar nuestra intención. Nos pide confiar en su palabra y entregarnos a su voluntad. Él, cuando estaba sufriendo en la cruz, no vio ningún signo del Padre. No escuchó ninguna voz celeste que le decía, ánimo, solo te faltan unos minutos. Y sin embargo, perseveró hasta el final. Por otro lado, los signos no nos van a servir si no queremos seguir a Cristo. Los fariseos habían visto muchos milagros y no se dejaron convencer. La cruz es la señal más grande que Jesús nos da. Contemplar a María al pie de la cruz es señal del amor tan grande que siente por su Hijo. Contemplar a Jesús crucificado es señal del don de Dios que se da por amor a los hombres para darles vida. Es señal de que Cristo ha vencido al mundo. El que no crea en la cruz será juzgado por su incredulidad, por su indignidad. El que vea la señal de la cruz y pida más señales para creer, no verá más señales, sino el abismo de su propia condenación, por no haber creído en el amor. Pero el que crea, lo verá eternamente. Dichoso será cuando sea juzgado por sus obras y sea salvado por su fe. Si queremos conocer a Jesús, contemplemos la cruz. En la cruz está toda la sabiduría. Es la señal en la que debemos creer, valorar, amar, seguir, corresponder, vivir. La predicación de la cruz es la predicación del amor que está escrito en los evangelios. Aprendamos del Maestro, que es manso y humilde de corazón, y que con su sacrificio en la cruz, detiene la ira de Dios por las ofensas de los hombres y la transforma en misericordia. No necesitamos más signos para creer en Dios. Veamos el gran amor de Dios al enviar a su Hijo para salvarnos del pecado. Y Jesús, al morir en la cruz, también nos mostró el gran amor que tiene hacia nosotros. El signo que Jesús promete es su perdón a través de su muerte y de su resurrección. El signo que Jesús promete es su misericordia. Así que el verdadero signo de Jonás es aquel que nos da la confianza de estar salvados por la sangre de Cristo. El bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida. Cristo nos llama a hacer signos de su amor en el mundo. El profeta Jonás fue un signo de conversión para los habitantes de Nínive. Se arrepintieron y cambiaron de vida al escuchar su predicación. Nuestra sociedad se parece a la de Nínive del Antiguo Testamento, poblada por pecadores y gente que no conocía a Dios. Ahora, Cristo nos manda como sus embajadores en el mundo. Hoy en día, todavía nuestra generación busca de Jesús una señal prodigiosa para creer. Después de que Jesús nos ha dado la muestra de su amor, la fe no se desarrolla. Por unas semanas vamos a misa o hacemos algo más de lo que hacíamos, pero rápidamente se nos olvida y la conversión no crece, no madura. No seamos de los que buscan a Jesús por sus milagros y las muestras de su amor, sino más bien de los que buscan al Señor de los milagros para rendirle nuestro amor. Padre nuestro, somos todos tuyos. Tú nos has dado todo lo que tenemos y todo lo que somos, el don de la vida, de la gracia bautismal y de nuestra vocación particular. Haznos entender tu misericordia. Que tu amor sea el único signo que necesitamos para creer en ti. Señor Jesús, humildemente te suplicamos tu perdón por todas nuestras faltas. Te pedimos que ilumines nuestra oración, para que no caigamos en la mezquindad farisaica de pedir pruebas de tu amor. Creemos en ti, confiamos plenamente en tu misericordia y te amamos por ser tan amoroso con nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros, para que veamos que al morir Jesús en la cruz, nos mostró el infinito amor que nos tiene. Ese es el signo de amor más grande, así como el amor infinito que tú le tienes a tu Hijo. Dios te salve María. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.